... gravísimo como es la desaparición forzada al gobierno nacional. Y entendemos que eso tuvo por finalidad generar una perturbación, una alteración en el ánimo de la opinión pública, lo cual está directamente contemplado en el Código Penal como el delito de intimidación pública. Así que no es el mero hecho de haber mentido, sino haber mentido con la finalidad de lograr un resultado concreto como le es una alteración general en la ciudadanía sobre este tema. Claro. Bien. ¿Y enfocado en qué personas? Bueno, fue enfocado en personas principalmente vinculadas a la expresidenta Cristina Giesner, incluyendo a ella. Estuvo ella, estuvo involucrado también Leopoldo Moró por ser además representante de la Comisión de Libertad de Expresión, ya que en definitiva entendemos que falsear los hechos violentos, en derechos de información, que es como la contracara de la libertad de expresión, también con Santiago Cunio, directivos del gremio Cetera, entre EVE de Bonafini y algunas personas más. Ajá. Bueno. Y esto, bueno, esto está hecho, como dijiste, está hecha la presentación, esto deberá avanzar. En la formación de, imagino yo, del cuerpo de prueba de la denuncia, ¿no? ¿Qué elementos se incluyeron? Bueno, hay principalmente recortes periodísticos y videos donde se acredita, sea por hechos directos o por la notación de terceros, la concreción de estas frases, estas afirmaciones, imputaciones, que entendemos, son la base del delito planteado, ¿no? Ajá. Ahora, vos sabés que en este sentido, y sin que uno diga específicamente esto es delictual, ¿no? Yo el otro día estuve haciendo un searching sobre el tema, que es curioso que muchos que, por ejemplo, integran redacciones importantes de la capital federal, no hayan expresado una disculpa, ¿no? Porque el cartelito de dónde está Santiago se lo colgaron todos, ¿eh? Sí, a ver, yo ahí quiero hacer quizás una suerte de distinto de diferencia, creo que una cosa es preguntarse dónde está Santiago Maldonado, que luego uno, por supuesto, puede hacerlo con más o menos malicia, pero en definitiva me parece que es una pregunta válida para hacerse, que esté uno a favor o en contra del gobierno, ante la duda de lo que aconteció, puede gustarnos más o menos, pero no me parece un exceso en sí mismo. Distinto es que ante la falta de certezas, o justamente ante esa pregunta, que no existían pruebas materiales para afirmar una cosa o la otra, se directamente se dirá a afirmar que se trataba de un caso de desaparición forzada, o que a Santiago lo había llevado a tomar mediría, o lo metieron en un freezer, o tantas otras cosas que se han dicho. Entonces nos parecía que ahí había que marcar un límite entre la razonable, reitero, que después la forma en la que se exterioriza puede ser de más gusto, o mejor gusto, digo, o peor, y otra muy distinta es directamente a acusar al gobierno de desaparición forzada. Bueno, bien, contame cómo va el tema Uber en Capital Federal, porque ayer me enteré por un vecino de Mar del Plata que me escribía a la tarde, me dice, acá estoy, en el medio de este temporal tremendo, esperando a Cabify, no tenía ni idea de que Cabify estuviera operando en Buenos Aires, tema del cual prácticamente no se habla, ¿no? No, a ver, Cabify en realidad técnicamente opera bajo la modalidad de remisería, en consecuencia, más allá de que se trata de un nuevo tipo de servicio, ellos optaron por funcionar igual que lo que ya existía, lo que sí tenemos como novedad es que hace unas tres semanas hubo un fallo firme de la justicia porteña, que confirma que hubo en ilegales, que no es ni taxi ni remis, que no viola ninguna normativa local, y en consecuencia, en todo caso, el tema es que el gobierno debe emitir una reglamentación, pero no queda amparada por la legislación regulatoria existente, lo cual básicamente es lo que nosotros venimos sosteniendo del día uno, y es un fallo que, la verdad que lo pone el gobierno en un lugar muy delicado, porque al ser un fallo firme, ya de alguna forma tiene cierto peso de obligatoriedad, y habrá que ver si el gobierno decide hacerle caso a la justicia, o si quizás entramos en comportamientos como los que le explicábamos a los que es, no respetar los fallos judiciales. Bueno, es todo un temita, esta cuestión y las relaciones de poder de Rodríguez Larreta, habrá que ver qué es lo que ocurre, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene es un año esencialmente electoral. Bueno, Yamil, como siempre, disculpame, ¿qué me querías decir? No, 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 estaba acotando totalmente a lo que acababa de esto, pero gracias como siempre por el intercambio y el espacio. Bueno, que tengas una buena jornada. Yamil Santoro, es la hora 7.38 minutos, estamos en la 99.9, bien, seguimos, por supuesto, con el desarrollo de la información, te quiero contar al respecto de lo que está ocurriendo en este momento en Mar del Plata, nos dicen desde Defensa Civil que está, pese a la...